Es una pregunta que le debe hacer a Fernando, pero yo le puedo decir con todo, conociéndolo, él será respetuoso de las decisiones y preparará un grupo de abogados para defenderse de la investigación. Es el contralor de su administración, ¿eso le preocupa? Él es el contralor de Barranquilla, sí. No, pues sí, por supuesto, es la preocupación de todos los barranquilleros, pero esperemos que salga a Irán. Uno tiene que presumir la inocencia de las personas hasta que no sean condenados. Esta es una investigación que apenas se apertura. Esperemos que salga bien de ella. Vamos a hablar acá.